La mañana de este jueves se llevaría a cabo la audiencia de desahogo de pruebas dentro del periodo que establece el término constitucional ampliado para los exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado acusados de la posible comisión del delito de desaparición forzada. Sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo debido a que los testigos que deberían presentarse nunca llegaron a los juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ubicados a un costado del penal de Pacho Viejo. Recordar que los funcionarios señalados por su posible participación en el delito de desaparición forzada son Gilberto N., quien se desempeñó como director general de servicios periciales, y Carlota N., quien fuera delegada regional de la Policía Ministerial Zona Centro, Jalapa. La nueva fecha, señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y que estará a cargo de la juez Mónica Segovia Jacome, será el próximo lunes 9 de abril a las 9 de la mañana. Hugo Figueroa, RTV, más noticias.